¿Qué es un liderazgo colectivo? Ahora ven ustedes el show que hay en la Asamblea Nacional. Nosotros creíamos que era imposible llevar más bajo, hundir más a la Asamblea Nacional y nos equivocamos. Han hundido más a la Asamblea Nacional. ¿Y quién lo ha hecho? La oposición. Han destruido la Asamblea Nacional. Ahora hay una pelea entre ellos. Una pelea. La Asamblea Nacional hizo una sesión y surgió una nueva directiva. Y ahora hay un show diario repetido que demuestra el estupidismo en que está caída la oposición venezolana. Podemos esperar algo bueno de ellos. Podemos esperar que ellos atiendan los problemas del país y no lo han hecho. Hundieron la Asamblea Nacional. La hundieron. La hundieron. Y ahora todos los días es un show. Todos los días. Un enfrentamiento. Una pelea. Allá ellos con su pelea. Y acá nosotros con nuestro trabajo constructivo diario. No perdamos un día en ello. Que ellos sigan con su pelea. Hundiendo la Asamblea Nacional. El pueblo en las elecciones de este año rescatará la Asamblea Nacional con votos. La rescataremos. Para la paz. Para el trabajo. Para los constructivos. Para el futuro. Tendremos una nueva Asamblea Nacional este año con los votos del pueblo. La tendremos. A prepararse. Cuando yo digo esto sé lo que digo. A prepararse. A prepararse. Porque más temprano que tarde tendremos Asamblea Nacional nueva. Con los votos del pueblo. Porque ya basta. ¿Verdad? Todos los años. Todos los años. Haciéndole daño al país. Todos los años. Un show. Ahora el show de la violencia. El show de la violencia. Porque son nuestro liderazgo. El liderazgo de los bolivarianos. De la revolución. Es un liderazgo constructivo. Es un liderazgo de trabajo. Es un liderazgo unitario. Que atendemos todos los días los temas de nuestro pueblo. Miren ahí está. Un general. Líder del pueblo de Aragua. Gobernador. Inaugurando obras. Hoy 7 de enero. Empezandito el año. Víctor Clar. Allí inaugurando obras. Entregándole una clínica popular al pueblo. Donde la luz de la verdad. Ilumine a todos. Y al mundo sobre todo. Años de victorias antiimperialistas. Años de victorias antiimperialistas.